Hola amigos y bienvenidos una vez más a El Universo por Descubrir. Hoy os traigo algo que la verdad es que después de estar viendo algunos días informes y documentos sobre lo que os voy a hablar me ha impresionado. También debo decir que se ha visto, se ve por la red también documentos que no van con la historia, documentos que dicen que todo es una mentira, pero vayamos al caso. Hoy voy a hablar de John Mack. John Mack, uno de los más prestigiosos doctores y profesores de Harvard. John Mack murió en septiembre del 2004 en Londres, atropellado por un conductor borracho supuestamente, pero os voy a hablar de John Mack. John Mack dice que es el psiquiatra de los aliens, el psiquiatra de los abducidos. Trabajó con muchos pacientes, llegó a la conclusión, para sorpresa de muchos de sus colegas y de la comunidad internacional. Investigadores, profesores militares, agentes del gobierno, que ninguno de sus pacientes, él decía que ninguno de sus pacientes estaba loco. Yo creo que alguien con esta categoría como John Mack se debe de estudiar y ver si es verdad o es mentira. Él dice y él cuenta que todos sus abducidos, todos sus pacientes, cientos de ellos, no solamente unos pocos, sino cientos de ellos, que pueden ver luces en sus cuartos, en el coche, en cualquier lugar, ven entes, ven naves por dentro, le hablan telepáticamente. En definitiva, hay un conjunto de cosas y de sucesos que son totalmente coherentes entre los que dicen haber sido abducidos o entre los que dicen haber tenido esta experiencia. Mack ha estudiado cientos de casos, como acabo de comentar. No todos son reales, dados los estudios que él ha hecho. Mack, John Mack calificaba como algo extraordinario que te pueda llegar a pasar una abducción. En el Centro de Astrofísica de Harvard, un amigo suyo, Rudy Shield, era muy amigo de John Mack, dice que nuestras certezas científicas son cada vez más frágiles desde el punto de vista astronómico. Se puede decir que una de las estrellas que hay en el universo, orbitando alrededor de cada una de ellas, hay un planeta habitable. Así que imaginaros el potencial del que estamos hablando. El profesor Chir comenta también que hace falta un fervor muy religioso, muy alto, para seguir creyendo que no hay vida en este universo. Desde luego que eso está un poco más claro, creo, por mi parte. También comenta que cuando empezó a investigar los casos del profesor, llegó a la conclusión en que en todos los casos hay 15 o 20 cosas coherentes, iguales, los mismos sucesos, y que cada uno lleva una exactitud compleja según los casos de los aducidos. Eso es una cosa a tener en cuenta, creo yo. Ten en cuenta o tener en cuenta que los relatos cada uno puede ser diferente, pero y como es que siempre, siempre, siempre resultan iguales, ¿no? Eso da una veracidad y por eso él dice que son reales. John Mack se interesó hablando con Wood Hawkins, un neoyorquino, un que se interesaba por el tema ufológico, que llevaba desde el año 75 estudiando casos por todo el mundo. Y esto fue lo que le llevó a estudiar en profundidad todo el tema de las abducciones, ¿no? Todo esto le impactó mucho más cuando una tarde John Mack fue a visitar al amigo que acabamos de decir, a Wood Hawkins, y se encontró con Randy. Os voy a contar lo que Randy explicó una y otra vez y otra vez y nunca varió su versión, ¿no? Dice que él estaba durmiendo, que la habitación se llenó de luz. Él no se podía mover, una causa que suele pasar en todas estas abducciones. Cuatro seres estaban frente a él, entraron en la habitación, podía verlos cerca de su cara, él podía observarlos cerca de su cara. Estaba aterrorizado. Incluso Randy dice que intentó defenderse, ¿no? Pero él estaba completamente paralizado. Uno de ellos tenía como algo metálico en su mano y se lo acercaba al cuello, ¿no? Se lo acercaba al cuello y él pensaba que le iba a disparar algo o iba a hacer algo, ¿no? Desde entonces, desde entonces, todo, todo pasó por su mente, ¿no? Su vida, sus pensamientos, absolutamente todo, 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 todo. Y una cosa también que decía Randy, que oía murmullos metálicos, ¿no? Como ruidos electrónicos entre ellos, ¿no? Y de todas formas, que lo que más le impresionó y lo que siempre se le ha quedado, por eso visitaba al profesor Mack, era que sentía como si algo le poseyera. Muy clásico porque podemos empezar a unir, ¿no? Las famosas posesiones o los visitantes del dormitorio con los extraterrestres, ¿no? Dice que alguna vez Randy sigue notando a día de hoy cómo su cuerpo o algo le posee, le posee, porque cada vez que toca algo nuevo, cada vez que va a una tienda de electrónica y toca algo nuevo, dice que ese es lo que lleva dentro de él, pues le, como si le poseyera, ¿no? Como si viera que algo hay más dentro de él porque se pone como un autómata, ¿no? Como un robot, ¿no? Dice que es muy, muy, muy extraño, ¿no? Y todo esto le pasa desde hace, desde hace 15 años. Imaginaros cómo está, ¿no? Y John Mack y Wood Hopkins dicen, dicen que siempre pasa lo mismo, ¿no? Los efectos son un cuerpo paralizado, siente que tiene algo dentro como algo que lo está poseyendo, tienen mucho, mucho interés en el sistema reproductor nervioso y en el cerebro, y dice que muchas veces las aducciones pasan durante toda su vida, ¿eh? Que no es solamente una vez, ¿no? Incluso dan a conocer qué aspectos tienen, ¿no? Normalmente se parecen a nuestros famosos ya grises, ¿no? Es algo que es muy, muy, muy curioso. Estas son las características que dice Wood Hopkins y el desaparecido John Mack que se dan normalmente en las aducciones, ¿no? Pero os voy a decir quién era John Mack para que sepáis un poco. A lo mejor lo sabéis de haberlo visto, pero yo creo que es un tema bastante interesante para hacer este videoprograma y os voy a decir quién era. John Mack nació en Nueva York el 4 de octubre de 1929 y en el 55 se doctora en medicina en Harvard, nada más y nada menos, ¿no? Luego funda el hospital psiquiátrico de Cambridge, dándole una fama mundial, por supuesto, al entrar en Cambridge también y claro. Luego en el 77 recibe el premio Pulitzer, que no a todo el mundo se lo dan, tienes que ser muy bueno, periodísticamente hablando o fotográficamente hablando. Y este señor, el señor John Mack, recibió el premio Pulitzer por una biografía de Lawrence de Arabia, ¿no? Imaginaros el nivel que tiene que tener una persona para llegar a ser catedrático de la Universidad de Harvard en medicina y en psiquiatría. Yo creo que se le merece un poco de respeto, bajo mi humilde opinión. Luego cuando empezó a interesarse por la ufología y por los seres extraterrestres, por las adducciones, los propios compañeros empezaron a debatir mucho con él e incluso a discutir, ¿no? Porque decían que todo eso es mentira, que la ciencia no acepta, no eso. Pero él decía que no tienen nada malo, que sus pacientes no tienen absolutamente nada malo, que los podían corroborar los otros doctores, que le podían hacer toda serie de pruebas. Entonces, efectivamente, no tenían absolutamente nada de malo, todo estaba perfecto, todo era real. Todo era honesto por parte de las personas que le estaba hablando, ¿no? Todo esto empezó a tambalearse en el sistema de Harvard y empezaron a ponerles unos ciertos puntos para que no fuera ligera, nada más, ¿no? Mack empezó, una vez después, se empezó a alejar un poco de Harvard. Empezó a viajar con una antropóloga, Dominique Kalimannopoulos, es una mujer griega, que fue su socia, visitó cientos de abducidos por todo el mundo. Pero el caso más impactante, no sé, a lo mejor lo habéis escuchado, es el de Zimbabue, ¿no?, en Arare, en Arare, un colegio de Arare, donde dos ovnis fueron avistados por 62 personas, 62 niños. Esto es muy, 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 muy impactante, ¿no? Ya iréis viendo, vais viendo durante el vídeo algunas fotos que os voy poniendo en referencia de lo que estoy hablando. Todo exactamente pasó en septiembre de 1994. Vieron dos ovnis, vieron dos naves encima de las cabezas de los niños en la hora del recreo, no estamos hablando de nada por la noche. Estamos hablando también que vieron algunas esferas más alrededor de esas naves grandes y vieron incluso a dos seres, incluso a dos seres, a dos seres. Dominique y Matt llegaron a los dos meses de haber pasado eso. Imaginaros lo que se habla en los círculos científicos y en las grandes asociaciones, en los clubes como en Londres, en Nueva York, en Washington, que nosotros ni nos enteramos, ¿no? Imaginaros que yo realmente, si no te gusta la ufología o no sigues algunos casos, es muy difícil seguir todos estos casos, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea de lo que se habla y se manda para estudiar esos casos, ¿no? John, antes de partir hacia el Zimbabue, hacia Arare, el año anterior estuvo sacándose una especialidad en psiquiatría infantil, ¿no? Y empezó a hablar durante muchos días con todos, con todos, 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 todos los niños, ¿no? Y dicen que los niños sentían algo como que así, ¿no? Miedo al aire, al ruido del aire. Dice que era como una flauta, una pequeña flauta, un silbido. Los objetos metálicos encima suyos vieron a dos personas junto a estos aparatos, no a estas naves, aterrizaron. Dicen que les miraba, que los ojos eran negros, pero con un poco de blanco en su mitad del ojo. Dicen que no eran como nosotros, que tenían la forma clásica de los grises, que les miraban fijamente a cada uno de ellos. Y los niños dicen que sentían como que querían que fuesen con ellos, ¿no? Se sentían hablados telepáticamente, ¿no? Los profesores se asustaron mucho, ¿no? Porque, al fin y al cabo, los 60 niños, o 62 niños, dijeron todo exactamente lo mismo. Es muy, muy impactante, ¿no?, que dijeran esto. Pero hay algo más que incluso me impactó más al leer todo esto. Una chica, que podréis ver las fotos aquí, dice y concuerda con muchos de los testimonios de esos críos que le hablaban telepáticamente, como que se comunicaban para transmitirle un mensaje, ¿no? Que no somos buenos unos con los otros, que no cuidamos el planeta, que lo vamos a destruir. Muy curioso esa afirmación por parte de más de 20 niños, ¿no? Es un dato que me gustaría daros y recalcar, que puede llegar incluso a ser cierto, ¿no? Es algo que es muy, muy curioso esta... No es abducción, pero realmente es un encuentro viendo cara a cara a esos entes, seres extraterrestres, llamémoslo como lo queramos llamar, ¿no? Otro dato muy curioso que John Mack estudió, y ahora sus seguidores siguen estudiando, es la pérdida del lapsus de tiempo, ¿no? Eso que se suele decir en muchos programas, que por qué, por qué se pierde, ¿no? Por qué se pierde ese lapsus de tiempo, ¿no? Es como si tú estás en un sitio, vas a tomar una copa de vino y te marchas, bueno, pues estás tomándote la copa de vino, pero de repente te encuentras ya en el coche yéndote, ¿no? Y dices tú, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Qué ha pasado aquí? Pero todo es muy reconocible, ¿no? Nadie a día de hoy puede decir qué le ocurre a los abducidos, realmente es algo que se tiene ahí, ¿no? ¿Ha pasado o no ha pasado? No se sabe. John Mack decía que no hay que preguntarse si existen. Hay que preguntarse cuándo y dónde van a dejarnos verlos y cuándo y dónde se van a aparecer ante los demás que no hemos sido aducidos, ¿no? Como dije, John Mack murió atropellado en Londres, casualmente, misteriosamente haciendo un documental. Lo dejo ahí. Hay blogs que se ríen o se malinterpretan las palabras de John Mack o intentan decir que todo era mentira, ¿no? Yo, sinceramente, bajo mi humilde opinión, decir que es un montaje, siendo alguien tan respetado en el mundo científico, en una de las mejores universidades del mundo, catedrático, premio Pulitzer, psiquiatra infantil, psiquiatra general en Cambridge. A ver, para mí es un poco dudoso también que sea un mentiroso. Es más, me merece todo el respeto y la admiración, por lo menos para escucharlo, porque entonces, en todo caso, tendríamos que decir lo mismo de Stephen Hawking. Stephen Hawking, que habla de aliens como cualquier persona. Pero, claro, hablan en Inglaterra. Hablan en Inglaterra, que allí es más normal hablar de aliens y de sucesos paranormales, ¿no? Aquí en España siempre se intenta un poco quitar hierro al asunto de los ovnis, abducciones e incluso un poco reírnos, ¿no? Vosotros sois ahora los que tenéis que decidir. Por mi parte, os emplazo para el siguiente vídeo. No olvidéis seguirnos. Y realmente es a mí pensar una cosa. ¿Quién nos miente? Hopkins, John Mack, Butler, no sé. O nos desinforman por otra parte, ¿no? Es algo que vosotros tenéis que decidir. Felices fiestas a todos. Un abrazo. Soy Sergio Ruiz, esto es El Universo por descubrir. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos por seguirme. Muchas gracias.